Mmmmm, deliciosos buñuelos, provocativos al paladar, con queso que se derrite en la boca, disfrútalos. Relleno de leche condensada, arequipe o chocolate, acompáñalos de una buena taza de café negro o con leche. Deliciosos jugos naturales, los encontrará en la Carrera Tercera, Número 1048, Barrio Bolívar, o en la Calle Cuarta, Número 324, Barrio Velarcazar. Lo esperamos en la Buñuelada, los mejores buñuelos de Jumbo para el mundo. ¡Gracias!